Tuve cuatro hijos, perdí a dos, enterré a dos de mis príncipes heroicos, no viviré el mismo dolor otra vez, no lo voy a permitir, el que se atreva a lastimarle es tan solo un cabello, me tendrá en su camino, hijo mío, vaya seto mi valiente príncipe Mis queridos príncipes, su madre, la Sultana Hurrem, ha abandonado este mundo, pero mi ausencia no debería dejarlos en duda, mientras esté enterrada, las promesas que me hicieron en vida se mantendrán, mientras pronuncian mi nombre y sientan mi presencia, voy a estar con ustedes para siempre Son los hijos de la Sultana Hurrem, los lugares que ocupan en mi corazón son distintos, pero ninguno es más grande que el otro, son trozos de mi alma, mis preciados Selim y vaya seto, la que los ama más que a su propia alma, su madre Sultana, la Sultana Hurrem